Yo sé que acabo de conocerte, y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte, tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieras ser travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura, no me puedo contener Dime si conmigo quieras ser travesura, que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura